No quiero más dramas en mi vida Solo comedas entretenidas Así que no me vengas con historias de celos Y cantos y tragedias, no Si me llamas para lo de siempre No te molestes, no me interesa ya He decidido enterrar el dolor y la pena Voy a olvidarme de los problemas No quiero más dramas en mi vida Solo comedias entretenidas Así que no me vengas con historias de celos Y cantos y tragedias, no No quiero más dramas en mi vida Oh, 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 oh No quiero más dramas en mi vida